¿Qué pasó, Zoroas? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo, en un comienzo nuevo de serie. Estamos en Pokémon Rubí Omega, ¿vale? Vamos a intentar pasarnos la serie. Va a ser en modo Nuzlocke, como están viendo aquí abajo el logotipo este que hice así improvisado. Bueno, es el logo normal y corriente de Pokémon Rubí Omega, pero vamos, que le puse la palabra Nuzlocke ahí y queda planchadísimo, planchadísimo. Así que vamos a intentar pasarnos esta serie hace tiempo, que no jugaba ninguna serie, así que vamos a darle caña. Vamos a ver, idioma español, lógicamente. Empezar a jugar y ahora nos pondrán el temazo de toda la vida, el que nos merecemos, chicos. El tema que nos merecemos. ¡Vamos! ¿Qué ganas, tío? Joder, qué jodidas ganas. Tío, porque se ve mi... Tengo que quitar que se vea el ratón mono. Lo quito en el siguiente capítulo. Vale. Aquí tenemos ya la serie comenzando. Ya va, para adelante, ya, hombre. Que tengo que elegir personajitos. ¡Ahí está! ¡Pokémon! ¡Rubi! ¡Omega! ¡Vamos para allá! Espero que tengan igual de hype que yo, porque tengo muchas ganas. Tengo muchísimas ganas de poner mote a la gente y tengo ganas de absolutamente todo. Vamos a bajar un poquito esto, ¿vale? Voy a bajar un poco el sonido del juego. El audio se escucha bien. Estoy grabando. ¡Está todo bien! ¡Todo correcto! ¡Vamos para allá! ¡Hola! Perdona que te haya hecho esperar. Es que esa era así, tío. La intro era esta. La que yo jugaba cuando era pequeño. Era esta. Tal cual. Lo que pasa es que aquí está remasterizado y ahora se ve que es de la pantalla de un chaval. Pero todo el mundo, mira, profesor me duda. Aquí tienes a un Pokémon. Ahí está. Jugando en la Nintendo, ¿no? O la Game Boy. No se sabe ni qué máquina se sabe. Podrían haber puesto una Game Boy normal y corriente, ¿no? Por cierto, los gráficos creo que son en HD, así que... Planchado, pero planchadísimo. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos los pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. Madre mía, qué calidad de gráficos. En ocasiones también nos gusta unir fuerzas para liberar combates. Es que, claro, este juego nunca lo jugué aquí. Y no lo vi con tanto gráfico. De hecho, hay multitud de secretos en torno a ellos. Vamos. Tropius. Es mi afán por descubrirlo. He dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. Este juego cuando salió para 3DS fue la hostia también, ¿eh? Fue un boom, pero de la hostia. El remasterizado de esto... Espectacular, tío. Espectacular, ¿eh? De verdad. Espectacular. De locos. Sinceramente. Vea, va, baja ya, tío. Baja ya, por favor. Oye, por cierto. ¿Eres chico o chica? Somos chicos. Chicos, somos chicos. ¿Cómo te llamas? Vamos a ir. Me voy a llamar Joby, lógicamente, ¿vale? Me voy a poner Joby, lógicamente. Como he dicho, el juego... Espera, te lo puedo manejar con esto, ¿no? Coño, así es más fácil. Así es más fácil con el ratón. Así que es Joby, sí. Vale. Ah, claro. Ya sé. Te acabas de mudar a Villarraíz. ¿A que sí, Joby? Madre mía, hace tiempo que no juego a este juego, ¿eh? Hace años que no juego a este juego. Es que es como mucho hype todo de golpe, ¿vale? Vale. Escuche bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante. Entra en el mundo de los Pokémon. Un mundo de ensueño lleno de aventuras y grandes amigos. Vamos para allá. Tres años para avanzar. Bueno, nos vemos. Te espero en mi laboratorio Pokémon. Mentira. Mentira. Me esperas en la ruta de arriba. Peleándote con un zigzag, un un puy llena. Por cierto. Me tengo que pelar, tío. Si me ves mucho pelo. Si me ves raro. Porque tengo un montón de pelo. Vale. Vamos para afuera. Madre mía, ¿cómo se ve esto? Dios mío, ¿cómo se ve? Se ve de locos, ¿eh? Se ve de locos. Vamos. Empieza una nueva aventura. Y esperemos pasarnos la serie. Vamos a ver si va bien de FPS y de todo. Si no se traba. Parece que sí, ¿eh? Parece que va perfecto y que no se va a trabar. Joby. Ya hemos llegado, cielo. Hola, mamá. ¿Qué tal? Debes ser agotador. Viajar en el camión de la mudanza con todos los muertos. O sea, la verdad es que me tiraste ahí a las cajas. Y bueno. Podrías haberme sentado al lado del chofer. Que no sé. Un macho. Los machos que venían de la mudanza iban sentados en el asiento. ¿Sabes? Parece mentira. Ya podría haber guardado los machos que la pokeball. Bueno, esto es Villarraíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco. Creo que viviremos muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tiene su propio cuarto. Entremos en casa. Vamos para allá. Vamos para casa. O sea, me acuerdo que la intro de este juego era como muy pasiva, ¿sabes? Muy tranqui y mil cosas raras. ¿Ves, Joby? ¿No te parece acogedor a nuestra nueva casa? Bueno. Los pokémon de servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que sucia. Es perfecto. Sí, bueno. Salvo porque ellos iban en un asiento y yo. Ay, me lo dejamos ahí. Muy bien. Se me había traído el choc. Choc. Venga, fuera. Fuera de esta casa, por favor. Venga. Venga, lárgate. Vamos. Tenemos un Azurri en la cocina. Joby, ¿qué tal si vas a la primera planta? Quiero un vistazo en tu cuarto. Papá te ha comprado un reloj por todo esto de la mudanza. Estaría bien que le pusieras eso de una hora. Vamos para arriba. Menos mal que puedo correr, tío. ¡Menos mal, madre mía! El hype. El reloj está parado. Vamos a ponerlo en hora. ¿Qué hora es? Son las 3 y 10. El capítulo se va a subir un poco más tarde de él. De lo que tenía pensado, pero no pasa nada. Vale, no me dejas ponerlo yo en hora. Ahí está, 3 y 10. Justamente lo dije. Vale. ¿Qué tal tu nuevo cuarto? Joby bonito. Ahora que está todo en orden. ¿A que sí? Abajo ya han terminado también con la mudanza. Somos afortunados de tener la ayuda de los Pokémon. Ah, una última cosa. Segúrate de que todo está en orden. También sobre tu mesa, ¿vale? Vale, chicos. Como ven, tengo 10 vidas. Ya saben que, que bueno, para tener motes tienen que hablar, ¿vale? Tienen que poner comentarios en la serie y normalmente reciben motes, ¿vale? Mira ahí ese cofre. Ese cofre. Bueno, vamos para abajo. Así que ya saben. Dejen like en el canal. Suscríbanse si no lo estás. Si estás viendo la serie y no te has suscrito, no sé qué coño haces. Suscríbete, ¿vale? Yo, 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 ven, 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 rápido. Vamos. Vamos. ¿Qué temazo, Dios? Mira, el gimnasio de Petalia. A ver si sale tu padre. Y aquí termina la entrevista o algo así. Eso ha sido todo desde las puertas del gimnasio de Ciudad Petalia. Continuación no hablaremos del próximo espectáculo astronómico. Y se apaga la tele. Pues no, qué lástima. Seguro que lo han entrevistado, pero no los hemos perdido. Mala suerte. Ah, sí, una casa. Uno de los amigos de tu padre vive muy cerca. Se llama profesor Avedud. Su casa está aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Vale. En teoría, tengo que ir para arriba directamente, ¿vale? En teoría es por aquí. Pero no me va a dejar pasar el de la novestre de mierda, ¿no? ¡Vale! ¡Crack! Pues me voy aquí, joder. El juego va de locos, ¿eh? El juego va bestial. Esto es mejor que pongamos un espada de escudo. Aquí no hay nadie, ¿eh? Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, ¿eh? Aquí no hay absolutamente nadie. ¿Me dará pasar? Joder, que tengo que ir a la casa de al lado aquí. Aquí no vive nadie. Aquí, ah, Aura, coño. Aura. ¡Aura! ¡Vive Aura aquí! Ah, hola, perdona, ¿tú verás? Ah, claro. Yo vi esto. Nuestro nuevo vecino. ¿Sabes que tenemos una hija de tu misma edad? ¿Así? No lo sabía. Quiero decir, ah, vale. Sí, quiero ser colega de ella. Está deseando ser un nuevo amigo. Seguro que con geniales. Creo que ahora mismo está la planta de arriba. ¿Qué tal si vas a conocerla? Va para arriba. Así por la cara entrar. ¡Hola! ¡Guau! ¡Madre mía! Los gráficos full aquí se ven mejor que Pokémon. Te digo mejor. Se ve mejor que Pokémon. Es para el espada de escudo, ¿eh? Ustedes tiran lo que quieran, pero se ve. Esto se ve mejor que cualquier otra serie que haya visto yo. Mis Pokémon están pletóricos de energía. Tengo todos los objetos y... ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Soy Yobi, ¿eh? ¡Ah, ya! Eres Yobi, te acabas de mudar. Yo me llamo Aura, encantada. Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo. Mi padre, el profesor Avedul, me ha hablado de ti. He pensado que podríamos hacernos amigos. ¡Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Yobi. Ahí va. Se me había olvidado. La risa esa de mierda. Tenía que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvaje. No me ponlo, Yobi. Sí, a atrapar Pokémon salvaje y después desapareces. Desapareces por la cara Aura. Yo no te veo. La ciudad no es muy grande. Si no estás en esta casa, si no estás aquí y no estás en ningún lado... ¿Dónde coño estás? ¿Me lo dices? ¿Me lo dices dónde estás? Porque claro, mira, ahora subo. Pero aquí está solamente el profesor Avedul perseguido por un pochiena, ¿no? ¿Por un pochiena? Pero ¿dónde estás tú, Aura? ¿Dónde estás? Aura no está. Que yo la vea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pasó de largo. Pasó de largo. Pasó de largo. Es hacker. Es hacker. Oye, si tú ayudame, por favor. Coge una Pokémon en mi bolsa, chicos. Se viene. Se viene, chicos. Se viene la lección. Ya todos saben cuál voy a coger. Pero vamos a hacer un poquito... Vamos a jugar con cabeza, ¿vale? Vamos a jugar con cabeza. Creo que el perfecto para una serie en cualquier juego. Ahora mismo, bueno, en cualquier juego de Pokémon Zofiro, Pokémon Rubio, Pokémon Esmeralda. Es... Mad Keep. El doble tipo que le ofrece nada más empezar de agua a tierra. Es muy bestia. Eso sí, el plan tiene que tener mucho cuidado. Pero al ser Nuzlocke, ya sabemos que Pokémon van a tener ataques de tipo agua. Así que no debería haber problemas. ¿Vale? Así que... El anterior serie ya cogía Trico. Así que a esta serie vamos a quedarnos con Mad Keep. ¿Vale? Mad Keep. Te vienes para el equipo. Trico, lo siento mucho. Eres mi Pokémon favorito. Pero hay que rotar un poquito, ¿vale? Hay que ir rotando un poquito. Y va haciendo ahora. Va haciendo ahora que cada serie pueda tener un poco más diferente. ¿Vale? Porque si no, no tiene gracia. Vale. Primero que nada. Mad Keep. Pistola de agua. Primer combate no cuenta. Ahí está. Qué guapo los gráficos. Madre mía los gráficos. Los placajes. Se ve de hostia. Se ve. Se ve de hostia. Vale. Pistola de agua. Mad Keep. Acaba con ese poch llena. Se ve guapísimo, loco. ¿Sabes el tiempo que no hacía? ¿Qué hacía que no jugaba esto, tú? Pero una pasada, ¿eh? Una pasada de tiempo que no jugaba esto, de verdad. Tengo que lebelear porque después jugamos contra Aura, ¿eh? Uf. Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvaje cuando me ataco a uno. Me ha salvado. Muchísimas gracias. Nada. Crack. Anda. Si eres Joby, el hijo de Norman. Norman, no te había reconocido, chico. Te hace yo todo un hombre. Pero bueno. Este no es lugar para hallarla. Así que vente conmigo al laboratorio Pokémon, ¿vale? Venga, vamos. 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 Y después tengo que vencer a Aura. Que Aura, Aura, tiene un trico. Un trico. Que como tenga absorber, me revienta el culo. Sí, me lo revienta. Pues sí, Joby. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero por la forma en la que lo echaste antes, sabes cómo arreglártela. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ay, muchas gracias por salvarme. Querría darte como agradecimiento al Pokémon que usaste. Ahí tengo al mal, tío. Tú imagínate que te pones a jugar al juego este. Y dice, bueno, supongo que será solamente para el principio, ¿sabes? Y no te dejes cambiar el Pokémon. Y tú dices, ah, no, pero quería probar al pollo. A ver. El nombre del inicial siempre se llama como mi mascota, ¿vale? Como mi perro. Se llama Luffy, ¿vale? Ya lo saben todos. Y el que no lo sepa porque es nuevo en el canal, pues que lo sepa, ¿vale? Madre mía, qué cono soy. Tío, tengo que escribir con el ratón porque es que si no, tardo más. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser un entrador genial. Mi hija Aura se va a la ruta, siento. Sí, venga, va. Yo hago una visita a quien sea. Venga, vamos. Tengo que, tengo que lebelear, ¿eh? Tengo que lebelear porque si no Aura me va a reventar el culo. Tiene a Trico, así que vamos a ver. En teoría, Trico no tiene mucha defensa. En teoría, ¿vale? Vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, vale. Aquí el primero, el primer poco de ruta va a ser una mierda seguramente, pero bueno. El primero es el primero. Vale, lo poco más que me saca lo voy a reventar para ir subiendo de nivel, ¿vale? Más que nada, ¿vale? Así que vamos a hacerle placaje y listo. Vale, placaje. No le quito ni la mitad de la vida. Disparo de modra. No le quito ni la mitad de la vida, madre mía, al madkip. Tengo que ver cómo me ha salido el madkip. Si me ha salido con buena naturaleza o mala. Voy a hacer pistola de agua que es esta, por favor. Y creo que el tipo bicho no es resistente al agua, ¿no? Creo que no resiste al agua, creo. Creo que no lo resiste, que es neutro o algo así. Ahí está. Vamos a ver, toda la vida. Tú le tiras agua a una hormiga y la mata. Le tiras agua a una abeja y la matas. Le tiras agua a cualquier cosa y la terminas matando. ¿Qué quieres que te diga? Es tal cual. Tú le mojas una mosca. Tío, a ver, de verdad. ¿Cuántos pocos van a salir? Vale, un zigzag, ¿vale? Perfecto. Todo bien, todo perfecto. Todo perfecto. Vale. Vamos para allá. Pistola de agua nuevamente. Vale. A ver, es que me renta mucho subir de nivel. Así que sé que... A ver, el primer episodio va a ser un poco de turra, ¿vale? El primer episodio es turra siempre. Aquí y en Pekín. ¿Vale? Siempre. Pero bueno. Hay que darle caña, ¿vale? Hay que darle caña porque sí. Porque sí. Así que vamos para allá. Hay que aprovechar a subir de nivel para que... Para contra Aura, pues, poder hacer algo. Porque es que si no... Que no sé si está el 5 o está el 7 o a qué nivel está. Vale. Vamos a... Ah, vale, espera. ¿Me da algo, tío? ¿Me da Pokebull ya? Hola, yo trabajo en la tienda Pokémon. ¿Y tú? Oh, sí. Se nota a simple vista que eres un entrenador en ciernes. Que yo de eso entiendo. Pues hoy estás de suerte. Porque te voy a dar un par de consejos con la generosidad que me caracteriza. A ver, o podemos hacer que el primer combate, pues, no cuente. También se... Siempre se suele hacer que el primer combate no cuente. Así no hago perder tanto el tiempo, ¿vale? Empecemos por lo básico. Esta es la tienda Pokémon. Se la reconoce por el tejado azul, ¿ves? Vendemos de todo lo que incluye en buen surtido de Pokéball para que no se resista ningún Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte, ¿vale? Pociones. Perfecto. Pues ya está. Vamos a... Vamos a combatir y ya está. ¿Vale? Vamos a combatir y... No creo que podamos capturar un Pokémon hoy, pero bueno. Y esto de aquí es el centro Pokémon. Vale, que sí. Que sí. La turra. La turra del centro Pokémon. De... De... De todo. Vale. Vamos a curar para ir a enteros de vida. Y es que... Lo bueno es que si no hoy, mañana va a ser un día de muchas capturas. Así que ya saben. Hablen. Hablen bastante. Comenten bastante en los vídeos. Porque mañana hay tres rutas para trapar. La ruta de abajo que acabamos de pasar. La ruta de arriba con esta aura. Y la de la izquierda. Y... A ver qué podemos hacer de ahí, ¿vale? A ver qué podemos sacar. A ver qué podemos sacar. Vale. Subimos, 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 subimos. Eh... Vamos. Go. Lo he dicho, ¿vale? Luchamos contra aura, ¿vale? Que sea lo que os quiera. Hay que mirar la naturaleza del mantis, tío. A ver, el placaje no quito mucho. Pero bueno. Es que como tenga sorber, me mata. Tal cual, ¿eh? Veamos. En la ruta de asiento tres, puedes encontrar Pokémon como... Ah, hola, Joby. Ya mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podríamos enseñar un combate rápido. Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon. Vale. Chicos. Combate no cuenta, ¿vale? Si pierdo, perdí. ¿Vale? Pero no cuenta. Es decir, voy a tener que repetirlo y tal. Pero no cuenta, ¿vale? Tengo posiciones y tal. Pero ya sabes, primer combate nunca cuenta. El del rival es como algo de transición. Y para no hacer despertar tanto tiempo hoy, ¿vale? A ver. Lo tengo más subido que él, ¿no? Le reviento el culo. Le reviento, ¿eh? Destructor. Vale. Tiene destructor. Parece ser que no tiene nada. Lo aguanto con tres. Me quita tres PS solo. Vale. Esto está ganado. Ganadísimo. Pero mira, ganadísimo. Chicos. Lo sé yo. Lo sabes tú. Lo sabemos todos. Esto está ganadísimo. ¿Vale? Me quita tres PS. Bueno, ahora me quito cinco porque crítico. Venga, para tu casa. ¿Y cuándo hago yo crítico? ¿Y cuándo hago yo crítico? Eh, mankip. Un crítico para terminar, ¿eh? Estaría bien. Destructor. Nada. Me deja doce de vida. Placa. ¿Qué? Y ese trico que se va para el suelo. Toma por culo el primer trico. Bien. Ahora, espero que no me des muchos problemas en la serie, ¿vale? Nivel siete de Luffy ya. Ojo, cuidado. Vale. Ataque, defensa, ataque especial. No sale nada en rojo y azul ahí. Pero bueno. Vale. ¡Wow! Genial. Joey, si te da bien. Yo había ganado 200 PokéDólares por vencer. Tú me imaginas, tío. Que el mundo Pokémon fuera exactamente igual que la vida real, ¿sabes? Que existen unas criaturas llamadas Pokémon. Que te pones a combatir contra gente por ahí. Y que cada vez que le ganes te sueltan 200 euros. ¿Para qué trabajas? Con razones en el mundo Pokémon no se trabaja. Si la gente es rica. Le puedes ganar a una persona mil veces que te va a dar dinero. Siempre. Siempre. De verdad. Es exagerado. Es brutal. Vamos a intentar hacer toda la guía desde el principio entera, ¿vale? Y ya mañana atrapamos a un Pokémon, ¿vale? Mañana ya atrapamos a un Pokémon. Porque, a ver, puede dar tiempo hoy. Depende, depende. Vamos a ver cuánto tardamos en salir de aquí, ¿vale? Porque, claro, ahora la turra. ¡Ey, Yobi, ven aquí! Venga, dime, Abedul. Dime. Coméntame. Vaya cabeza tiene. Me han dicho que has vencido Aura en combate. Muy bien. Aura me está ayudando con mi investigación. Mucho tiempo durante el entrenador. Sí, decidió. Mira, Yobi, esto es algo que me cargué en su tiempo para mi extensión. Pero quiero que lo tengas tú. Una Pokédex, ¿vale? Me da una Pokédex. La Pokédex es una parada de alta tecnología. Para poder atrapar y registrar los Pokémon. Vale, perfecto. Que tengo que atrapar todos los que tú quieras. Vale, tranquilo, lo hago. No, nunca lo hago, realmente. Nadie lo hace. En Pokémon Espada y Escudo lo hice, pero porque me lo pasaron. Pero realmente nunca lo haces. Y eso que no hay un... Creo que en Pokémon Espada y Escudo es donde único no hay un profesor que te dice... ¡Eh! Completa toda la Pokédex. Nunca, ¿eh? No hay. Mentira. No hay, ¿eh? Vale. ¡Va para allá! Yo también voy a prepararme para salir del pueblo. Tengo muchas ganas de ir ahí fuera y encontrarme con toda clase de Pokémon. Vamos a sacarle todo el jugo a nuestro viaje. Vale. Vale. ¡Chicos! Minuto 19. Da tiempo. Da tiempo, chicos. Da tiempo, ¿eh? ¡No! ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Yo ya te he presentado al profesor de Doom. Oh, qué bonito tan Pokémon. Te ha dado el profesor que me ha... Y se ve que ha salido el padre. Ay, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Eh? Contesto, pero ten cuidado. Lo que... Antes te ha llamado todo. Venga. ¡Mamá! Como tengo las deportivas ya, pues ya no me las das. ¿No? Por eso solamente sales para decir boberías. Vale. ¡Vamos para allá! ¿Se viene? ¡Chicos! Yo... ¡Joder! ¿Pero qué pasa? ¡Aura! ¡Eres muy pesada! Toma. Esto es de parte de mi padre. Por lo visto se ha olvidado dártelo. No me digas que me vas a enseñar a cómo hacer esto, tío. Me lo va a enseñar. Me lo va a enseñar un poquito más arriba. Vale. Chicos. Es que me lo va a enseñar la muy pesada. Bueno. Vamos a capturar los Pokémon aquí ya, ¿vale? Va. 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 ¡Primer Pokémon de ruta que es un... ¡Worfer! ¡Vaya mierda! Bueno, es que no puedo pedir mucho. La primera ruta no se puede pedir mucho. No se puede pedir mucho la primera ruta. Voy a dejar puesto aquí... Creo que... Incluso haciendo así. Atento, ¿eh? Creo que haciendo así... Bueno. A ver. Vamos a debilitarlo un poco. Vamos a debilitarlo un poco. Pistola de agua no creo que lo mate. Hostia. Esta, por favor. Vale. Los han rojo. ¡Hoder! ¡Madre mía! Los cálculos. Los cálculos, chicos. Vale. Bolsa. ¡Pokebol! ¡Pokebol! ¡Hala! A ver. Todo el mundo ahora mismo en su casa. Sí, con las manos rezando. Y no me pongas el nombre de ese Pokémon. Por favor. No sea un desgraciado. Vale. Comienza una nueva serie. Vamos a ver los comentarios aquí, ¿vale? Vemos los comentarios. A ver. El moti va a ser para... Estoy viendo a ver si hay gente que no tenga moti. Que no haya tenido moti nunca. Pero creo que todo el mundo... Bueno, a ver. No. Monster. ¡Monster! ¿Qué puso? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pues mira! El que bueno porque te lleva un warpel. ¿Quieres ponerlo así? Te vas a llamar Monster Gamer. Y a partir de ahora se lo pueden llevar todo, ¿vale? Pero siempre intento acordarme de la gente que no tenga moti. ¿Vale? Monster. Ahí tienes tu moti de un maravilloso warpel. Y nada, chicos. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Ya saben, pueden dejar un like. Suscribirse al canal para seguir esta serie. Y todas las que se vienen en el canal, tío. Que se vienen directos. Que se vienen millones de cosas. Que se viene la actividad extrema en el canal. No sé qué hace que no te has suscrito. Tanto tú como tu hermana. Como tu madre. Como tu padre. Como tu hija. Como tu sobrina. Como lo que sea, chicos. Tu abuela también se puede suscribir. Así que nada, chicos. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Y espero que disfruten de la serie como yo. ¡Nos vemos! ¡Chau!